Parece mentira, pero una cineasta china afincada en los Estados Unidos hace una película sobre el oeste. The Rider, el jinete. Brady es un domador de caballos que se dedica a los rodeos. Un día tiene una fatal caída que le ocasiona una lesión en la cabeza que le impide la movilidad de una mano y le obliga a cambiar de oficio. Si no paras, las crisis irán a peor. Y la directora nos lleva, Chloe Zae, a este mundo lírico y siempre asombroso del oeste. Una película de vaqueros con una factura moderna, con una enorme belleza y donde vemos el recorrido de inserción del protagonista y cómo tiene que lidiar también con una familia, su propia familia, que tiene dificultades y a la que tiene que mantener. Creo que Dios nos da a cada uno un propósito. El del caballo es correr por la pradera. La belleza de la fotografía se une a la fuerza de los personajes que nos permiten comprobar cómo en la desolación y en la dureza de un medio difícil el hombre busca sobrevivir y mira más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!